Así es el video musical que Américo Dallanara graban juntos en Ecuador Música. En su paso por Ecuador el reconocido cantante chileno Américo cumplió su compromiso de participar en la Teletón por la Vida. Organizada por el municipio de Guayaquil en el Teatro Centro de Arte. Su estancia en la urbe porteña también se debe a su más reciente proyecto musical. Una colaboración con la artista guayaquileña Dallanara. Justamente tras su intervención en la velada benéfica el domingo 11 de diciembre. Donde cantó sus éxitos Tebas y Embrujo, el intérprete compartió que tenía previsto grabar el videoclip de la canción que trabajó junto con Dallanara. Aunque no reveló el título del tema, dijo que estaba contentísimo por colaborar con la ecuatoriana. En especial porque la melodía es sorprendente, a decir de Américo. La canción es preciosa y nos estamos cumpliendo algo que también nos habíamos prometido hace tiempo. Esperamos que disfruten mucho mucho la canción, contó el chileno. Estoy seguro que se esperan algo más en el tono de Dallanara o en el tono mío. Déjenme decirle que los va a sorprender, porque no va por ninguno de esos dos lados. Según el artista, el tema tiene previsto estrenarlo en enero del 2023, mientras que el videoclip se grabó en el transcurso de esta tarde. En la sección de historias de Instagram, Dallanara compartió un poco el tras cámaras de la producción. En breves clips se aprecia al cumbiero de Arika vistiendo un traje de etiqueta blanco y la intérprete de ni borracha y el desquite le bromea diciendo que se va a una boda, a lo que él tímidamente sonríe. En otro de los cortos, se ve a Dallanara y a Américo aparentemente en una de las escenas del clip. Conversando, sin audio, en la esquina de una sala, al pie de una larga ventana. Mientras varias cámaras los registran al mismo tiempo. La cantante también mostró en sus historias a los estilistas y maquillador de talento Héctor Alvarado y Hinsop Pineda. Más conocidos en el espectáculo como el dúo del Ecuador, quienes estuvieron a cargo de su maquillaje y peinado, eh.